Música Y ahora es hora... TO PIECE! Bueno, antes de empezar con el vídeo me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Pone en todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los vídeos en Gohan22 Podemos hablar, por supuesto Y ahora sí, disfruten el video que viene Bueno, después de tocar la campanita de mierda Me gustaría comentarles que bueno Hay un concurso como todos los años De hacer una intro y una outro O un ending, como quieran decirles Para el canal de Son Gohan Metidos Como siempre hay premios incluidos que son la tarjeta de Google Play Hasta que se me ocurra otra cosa Si quieres participar, andá en la descripción Que hay más detalles Así que ahora sí, comencemos con el video que viene Hola amigos de Youtube Es un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo lo bueno Y lo malo de Mundo Teoría Z La verdad un canal muy, pero muy pedido Al igual que el anterior que hice Lo bueno y lo malo de un Youtuber La verdad están siendo bastante pedidos El próximo, bueno, será otro Que fue muy pedido, pero muy pedido Y la verdad, están pidiendo Bastantes canales en este tema Pero la verdad, el que subí Anteriormente lo pidieron tantas personas Y llegó ni a las 100 visitas Bueno, hoy 17 del 1 Ni a 100 visitas La verdad, si van a pedir, véanlo Si no, ¿pa' qué lo piden? La verdad, eso me decepciona un poco Pero bueno, sin decir más Sin poner más relleno o triste Comencemos La primera cosa buena Videos interesantes Bueno, la verdad, como siempre Miniaturas por acá de algunos videos Para que no se aburran de mi cara Bueno, vi un par de videos de él Y bueno, videos interesantes Hace que hubiese pasado Tiene temas muy interesantes Además de los que hubiese pasado Que vamos a hablar más adelante Pero es entretenido La verdad, es un canal bastante entretenido Y va creciendo Va queriendo Va queriendo Videos interesantes La segunda cosa buena Miniaturas interesantes Bueno, otra vez, como siempre Miniaturas por acá Para que no se aburran Como decía, los videos Son interesantes Así que las miniaturas Tienen que ser interesantes Para que vean los videos La miniatura es algo Muy importante Que tiene que tener el video Y la verdad Bueno Tienen su toque Son llamativas Bueno, por supuesto Que las miniaturas Si no son llamativas No sirven Y sí, tienen miniaturas Bastante buenas La verdad Las hace él Supongo que las hace él Como todos los canales Que las tienen que hacer Porque si no las hace En el que pasó Que pasó Vamos ahí Y la verdad Tiene miniaturas Bastante interesantes Al igual que sus videos Bien Buena, buena conexión La tercera cosa buena Sigo resfriado La puta madre Que me parió Un año Más de 20k La verdad La verdad La verdad Como siempre digo No tiene que ser Un año más de 100k Para mí En un año 20k Increíble Yo tardé como 6 años En llegar a los 10.000 Y No sé Yo Como que ahora Todos logran Fácilmente Todo Veo canales Que estoy viendo Como canales Pequenos Que están creciendo Que me van a alcanzar O sea Me van a alcanzar La puta madre Pero bueno No estamos hablando Estamos hablando De él Y en un año Más de 20k Muy bien Mundo Teoría Z Vas a llegar a más Vas a llegar a más Bueno Llegamos a la parte mala Mundo Teoría Z O sus fans Que supongo Que pidieron Lo bueno y lo malo Tómenselo bien Porque hay crítica constructiva No te voy a faltar Respeto jamás Pero lo único Que te voy a decir Es que Lo malo Siempre Llega La primera cosa Mala Madre mía Tanto tiempo Que no hablo Del clickbait Hace bastantes canales Bueno En realidad Hace mucho Que no hacía Tantos youtubers De Dragon Ball Porque no me pedían Y hacía los otros temas De lo bueno y lo malo Que eran un poquito Más apoyados No sé por qué Pero bueno Volvimos a los youtubers De Dragon Ball Volvimos al clickbait Hiciste uno Estará por acá Me voy corriendo Hiciste un clickbait Te paro acá Te paro acá El clickbait es malo Aunque última Bueno actualmente Ya como que No lo veo mucho Pero bueno Como siempre Yo analizo todo el canal Y si en todo el canal Hay un puto clickbait Eso quiere decir que En algún momento Se le ocurrió hacerlo Y en algún momento Podría volversele a ocurrir Hacerlo Y la verdad El clickbait es malo Te tengo acá Tienes uno Pero te tengo acá Punto negativo Si querés cambiar la miniatura Estaría bueno La segunda cosa mala Solo un tema Bueno como decía Seguramente pondré miniaturas De ese tema Que hubiese pasado A ver ¿Por qué solo un tema Con signos de pregunta? Porque en realidad Tiene temas Además del Que hubiese pasado Voy a poner miniaturas De esos temas No voy a poner El que hubiese pasado Si no tiene chiste Si no Me refiero que solo un tema Porque a ver Dejó de lado varios temas Como información Como ¿Qué más tenía? Bueno estaba la miniatura Por acá No me acuerdo ahora Pero tenía videos De informaciones Videos de Bueno no sé por qué No me acuerdo ahora Pero bueno Miniaturas como decía La verdad Solo un tema Me refiero a que bueno Estaría bueno Que no solo Que hubiese pasado Que traigas esos temas Que la verdad Tienen bastantes visitas Y son de los Como desde los inicios Quiere decir que con eso creciste Entre el que hubiese pasado Sin información O sea ¿Por qué lo dejaste de lado? La verdad Es un tema Que la verdad Siempre es Controversial Las que hubiese pasado Con el loquendo Nos están eliminando Y bueno Los videos de información Creo que sería lo mismo Porque es el loquendo Con imágenes Pero bueno Hacerlo con tu voz Lo de la información Y vas a estar bien Por eso yo hago Mis teorías con loquendo Y esto con mi voz Y hace que el canal Tengo un balance Y eso es bueno Pero para vos es malo La tercera cosa mala Dejó de lado Un tema interesante Entrevistas Bueno Una vez más me voy a correr Va a estar la entrevista Acá Sinceramente Creo que Todos los canales Que hacen entrevistas Me parece un tema interesante Yo A mí se me ocurrió Alguna vez hacerlo Pero Salió de mis planes Porque a ver No es mi estilo Entrevistar Tengo que hablar con el canal Tengo que hacerle preguntas Que siempre son las mías Y dije Es un tema Bastante monótono Y la verdad Que hay muchos canales Que hacen entrevistas A canal de Dragon Ball A veces me han invitado Que tres o cuatro Canales me han hecho Entrevistas Y la verdad Yo muy a gusto Si quieren que hagan las respuestas Le doy mis respuestas Está todo bien Pero hacerlo yo No Pero en este canal Vi la entrevista Que le hice a Zadolfi Es bastante interesante ¿Por qué no? Si hiciste una Quiere decir que funcionó Porque te dio O sea Lograste Conseguir Bueno no Si te gusta hacer entrevistas Y la verdad Para mi Le hiciste bien Me gustó Y estaría bueno Que vuelvas a ese contenido Logres el balance Entre teorías Y otro tema Estaría bueno La verdad Punto negativo Porque lo dejaste helado Hace muchos meses Y no lo haces Estaría bueno Hacerme la misma Yo estoy disponible Siempre Bueno siempre lo Pero estoy acá Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Like y suscríbete Si te gustó Y no te olvides De comentar ¿Qué te pareció? Si cuenta algo más Para que este tema Siga, siga y siga Y si quieres agregar Algo bueno o malo De un notería Z Caja en los comentarios Apoyen el video Apoyen el tema Que a mi me encanta hacerlo Lo bueno o malo Me lo piden Lo ven Y no es No es que los estoy obligando Pero estaría bueno Apoyen este tema Porque la verdad Es un tema Que a mi me encanta hacer Y a muchos les encanta Pero el apoyo Es lo que me hace Hacer estos videos Y si no hay apoyo No quiero hacer los videos Aunque me gusta hacerlos En el momento me voy a pudrir Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Gracias!